Miembros de los Dalit, la casa más baja de la India y del Partido Socialista Republicano Wuhan se manifestaron en Bombay en respuesta a la agresión a cuatro integrantes de esta comunidad por parte de creyentes hindúes la semana pasada. Un grupo de protectores de vacas golpeó de forma violenta a cuatro hombres a los que acusaban de ejercer violencia contra el animal, considerado sagrado por los hindúes. Tras lo ocurrido, se produjo una oleada de protestas que han incrementado la tensión en Gurajat, estado situado al oeste de la India, aumentando las preocupaciones dentro del partido gobernante, que en este momento se encuentra abocado a la apertura de un diálogo con los Dalit en vista a las elecciones regionales que se celebrarán el año que viene. Estando en el nivel más bajo de la jerarquía de las castas, los Dalits, también conocidos como los intocables, representan un volumen electoral significativo. El primer ministro del país, Narendra Modi, condenó la agresión de Gurajat, lo que ha carreado tensiones dentro del Parlamento por su postura protectora hacia esta casta.